¡Hola, amantes del tenis! Hoy voy a resumiros varias entrevistas que ha realizado Remy Ercolani, el director del nuevo Top Spin y que anteriormente trabajó en el Mafia Test y antes en varios Top Spin. De fondo os dejo un poco de gameplay y sabed que esta semana se vienen más vídeos como la gran comparativa entre el Top Spin 4 y el de 2K25, así que recuerda estar suscrito. Cambiar Mafia por un juego de tenis. ¿Cómo se ha hecho? ¿Es un nuevo equipo? Gran parte del equipo viene de Mafia 3 y tal vez una docena de los que trabajaron en anteriores Top Spin, incluido yo. Así que lo primero que hicimos para poner a tantos del equipo de Mafia trabajando en este juego y que se interesaran fue ver muchísimo tenis. Aparte, disponíamos de una cancha de tenis con la que todo el equipo jugó durante un día. Lo hicimos varias veces para que entendieran lo que es jugar al tenis y que lo hace un deporte emocionante para ver y jugar. ¿Cuánto duró el desarrollo? El proyecto empezó a mediados de 2021 y solo con una pequeña parte del equipo para probar la jugabilidad del Top Spin 4 y llevarlo al nuevo motor. Por lo que el desarrollo duró dos años y medio. ¿Pero por qué volver ahora al Top Spin? Ahora es un buen momento porque el tenis ha cambiado. Antes Federer, Nadal y Djokovic dominaban siempre el circuito. Ahora se ha vuelto más imprevisible, además mucho más físico. Los jugadores son más atléticos, pueden devolver más pelotas y ese tipo de cosas. Así que es algo que el juego trata de capturar, como golpear la pelota un poco más fuerte, saques más potentes, pero aparte de eso sigue siendo más o menos el Top Spin 4. ¿Tú también juegas al tenis? ¿Cómo has trasladado tu experiencia al juego? Sí, en muchos juegos de deporte se puede ver la pasión de los desarrolladores por los detalles que le ponen e incluso jugabilidad. Y eso es algo que los jugadores disfrutan. Lo fue en Top Spin 4 y en Top Spin 2K25 creo que también será una realidad. Tanto la sensación de ver tenis real, como de sentirlo al jugarlo. ¿Cuánto tiempo se necesita para dominar todos los aspectos del juego? Pasarse la academia como tal, pues una hora. Luego hay que ponerlo en práctica en los partidos y dominarlas. Además están los distintos estilos de juego. Pero lo que llevará mucho más tiempo es cómo respondes ante el adversario y qué técnicas utilizas en determinados momentos. Sobre el pase de temporada, ¿qué tipo de contenido añadirás en el futuro? Esto es algo que anunciaremos más adelante. Por cierto, pequeño paréntesis, estoy preparando un vídeo sobre el tema de las distintas versiones y qué ofrecen, porque es un poco lío. Sigamos. ¿Por qué el cambio de nombre a 2K25 será anual? No sabemos si será anual, pero el 2K25 es para dejar claro que pertenece al catálogo de títulos de 2K Games. Tenemos un plan para apoyar el juego y tener contenido algún tiempo tras el lanzamiento. ¿De qué manera ha ayudado la tecnología actual? A hacerlo más realista, no solo los gráficos, también las físicas como la ropa y el pelo. ¿Cómo habéis elegido los jugadores que entran en el juego? Esto es de lo primero que pensamos en el desarrollo del juego. ¿Qué tenistas lo están haciendo bien y cuáles creemos que destacarán en uno o dos años? Si ahora aparece alguien muy bueno, no podemos añadirlo al día siguiente, pues requiere mucho tiempo, pues hay que negociarlo, escanearlo y todo lo que implica. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con los TOCs? Hemos tenido la oportunidad de grabar captura de movimiento con Serena y con Federer durante una hora y media. Grabamos todo lo que pudimos, el servicio, los golpes de derecha y revés, con diferente altura y varias veces. Esto mismo hicimos con los tenistas semiprofesionales de la República Checa, que imitaban a los demás tenistas que tenemos usando grabaciones de referencia. Llevó varios intentos, porque es muy difícil replicar el estilo de otro jugador, pero finalmente lo logramos. Cuando juegas con Xbiotec o Alcaraz, reconocerás su servicio, que es muy parecido al movimiento real. ¿Qué del sistema online? ¿Cómo se hará equilibrado? En el emparejamiento siempre intentamos asegurar que dos jugadores de nivel equivalente se encuentren, pero pueden tener estilos diferentes. Es ahí donde se complica, y eso es algo que seguimos mejorando. Asegurarnos de que no haya un estilo capaz de aplastar a todo el mundo. ¿Habéis añadido algunas novedades para este año a lo que ya era una buena jugabilidad? ¿Cuáles fueron los retos? La primera pregunta que tuvimos cuando empezamos el desarrollo fue ¿Todavía es divertido jugar al Top Spin 4? Y lo era. Así que el objetivo es no estropear la fórmula que funciona tan bien, pero a la vez añadir nuevas cosas que podrían hacerlo un poco mejor. Lo primero es que queremos que las mecánicas se expliquen muy bien, por ello se rehizo la Academia Top Spin, la cual narra John McEnroe, que trata de ser lo más claro y transparente con cada mecánica. Por ejemplo, la mecánica de servicio se ha cambiado para que sea más realista y poder notar el riesgo al intentar hacer un gran saque. Lo segundo es que ha habido nuevas animaciones de firma, así que cuando juegues contra diferentes oponentes, todos van a tener, o la mayoría de ellos, van a tener su propio saque. Derecha, revés y todas esas animaciones. Lo tercero es que intentamos hacer los peloteos más cortos. Por ejemplo, cuando tienes un timing perfecto, el golpe es un poco más fuerte y por tanto consigues más ganadores. Pero si lo realizas en un mal momento o si juegas un golpe en malas condiciones, es más probable que se vaya a la red o fuera. Ese es el tipo de cambios que hicimos para hacer que el juego se sienta más auténtico, y para que la mayor parte del tiempo sentir que estás jugando al tenis. Una de las cosas que me costó medir en el Top Spin 4 era el momento exacto para pegar a la bola, por ello se ha implementado el medidor de sincronización, el cual es visible antes de realizar el golpe. Creemos que a la larga ayudará a los jugadores para poder centrarse en otros aspectos, como la elección del golpe y no tanto en la sincronización. El medidor de fatiga también vuelve y se notará el cansancio al realizar varios sprints y puntos largos. Mientras más cansado estés, más lento te moverás y más fácil será cometer un error. ¿Cuáles son los principales cambios y retos que implica el PC y la nueva generación de consolas? Hoy en día es el salto al 4K y que todo es más detallado, y se espera ver muchas más cosas en pantallas que en generaciones pasadas. Es por ello que hicimos mucho trabajo en todos los personajes que se pueden ver alrededor de la pista. El juez de silla, los patrocinadores, la multitud, la cual pasamos mucho tiempo mejorando la forma en que se ven según el lugar de donde juegues, o la hora del día. Por ejemplo, el público estará más abrigado en la sección nocturna que en la diurna. ¿Añadirán opciones de accesibilidad? No planeamos añadir ninguna más. Tenemos ayuda en la interfaz con el timing, para el posicionamiento y también subtítulos, y todas estas se pueden desactivar. ¿Algo que puedas decirnos sobre el modo carrera, si es que lo hay? Modo carrera, crear un jugador, usar al jugador creado en el modo carrera y subir en el ranking, ir mejorando, jugar en torneos más prestigiosos y contra oponentes más avanzados. De todo esto daremos más información en las próximas semanas. ¿Cuánta importancia tuvo obtener los cuatro Grand Slam? Sí. Tener todos los Grand Slam era realmente importante y estamos felices de lograrlo junto con otras licencias que anunciaremos pronto. Cada Grand Slam está increíblemente detallado. Además, cuando juegas en tierra batida puedes ver las marcas del jugador y lo mismo en hierba, que se puede ver el desgaste de la pista con el tiempo. Podrás comprobarlo cuando juegues el gran salto de calidad que han dado los escenarios. Y como aficionado al tenis, espero que los jugadores lo disfruten. Y hasta aquí las entrevistas. En lo personal me ha gustado bastante. Que sepas que puedes apoyar aún más el canal entrando en los links que te dejo abajo. Suscríbete y comenta qué te ha parecido esta entrevista. Recuerda que si eres miembro del canal tendrás decisiones relevantes y vídeos exclusivos como la gran comparativa del Top Spin 4 y 2K25, entre otros. Un saludo y hasta más ver. Adiós.